Tengo mil defectos y a su vez al mismo tiempo Tengo mil razones si supieras lo que siento Porque amarte es complicado, muchas veces he callado Y lloro, y lloro Y otra vez, escribiendo tus canciones Joan Rolta Y Grupo, Grupo Nostalgia Real Cumbia, Elisandro Pérez Eres mi motivo, la razón por la que vivo Eres mi regalo, muchas veces no te digo Que enamorado estoy de ti Lo notarás como te miro Y admiro, y admiro Y es que el amarte es algo inevitable Eres inalcanzable Y yo tan vulnerable Tu amor impenetrable No lo puedo pasar No me voy a cansar Yo me voy a esperar Te esperaré por la mañana Desde mi ventana Te iré en la mañana Con las esperanzas De que me mires a lo lejos Y me saludes al pasar Y aunque te suene lógico Créeme que te voy a enamorar Te esperaré por la mañana Desde mi ventana A seis de la mañana Cuando solías pasar Y por ahí en algún rincón Haré sonar esta canción Si por... Si por... Tú la llegas a escuchar Porque amarte es complicado Porque quererte es demasiado Porque es que temo tanto dar Que me termines rechazando Mi corazón te está clamando Porque es que ahora estoy llorando No ves que el pobre se muere Sabes que sueño con tenerte Por favor Dame una respuesta Para esta pregunta Dame una señal Tengo muchas dudas Porque si tan solo supieras que Nadie te va a amar Como te amaré En tu corazón Solo déjame entrar Te lo suplico amor No te hagas el rogar Yo me voy a esperar Te esperaré por la mañana Desde mi ventana Desde mi ventana A seis de la mañana Cuando solías pasar Y por ahí en algún rincón Haré sonar esta canción Si por... Si por... Tú la llegas a escuchar Te esperaré por la mañana Te esperaré por la mañana Desde mi ventana Seis de la mañana Con las esperanzas De que me mires a lo lejos Y que algún día me puedas amar Lo sé, es tan ilógico Porque nunca te vas a fijar En mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila La cumbia Gracias por ver el video.